Y una persona de nacionalidad venezolana fue asesinada en un asentamiento en el municipio de Arauquita. Las autoridades tratan de identificar quiénes son los responsables de este homicidio. En el municipio de Arauquita fue asesinada una persona de nacionalidad venezolana. Las autoridades realizan las respectivas investigaciones. Se presenta el homicidio de un ciudadano de entre 30 y 40 años de edad. Este ciudadano se le encuentra entre sus elementos su tarjeta de registro de la patria bolivariana de Venezuela. Y el registro migratorio incluso que se viene haciendo aquí en el departamento en diferentes municipios. Estamos verificando qué fue lo que pudo haber ocurrido. Esto ocurre en una zona alejada del casco urbano, en el sector de invasión. Cuando se llega al lugar nadie da información del hecho y estamos recolectando información sobre ese tema. El alto oficial dijo que en lo que va corrido del año se han presentado 35 homicidios en el departamento de Arauca. El reporte que tengo para este primer trimestre del año es que llevamos 35 homicidios. De estos 35 homicidios, 25 de ellos, dentro de lo que nos señalan los eventos, es que son producidos por organizaciones criminales armadas, específicamente subversión. Entonces estamos trabajando en ello. Buena parte de estos casos se nos han presentado en zona rural, que es donde básicamente estos grupos al margen de la ley del INC. De otro lado, sobre el secuestro del gerente de la empresa Servicios Públicos Arauca en Serpa, Leonardo Atalla, no ha habido mayor información. No ha habido mayor información. Se está trabajando con la Fiscalía. Esperamos que los responsables de este hecho prontamente liberen a este ciudadano. Sabemos que la familia ha elevado al Gobierno Nacional la solicitud de ser tratado este tema en lo que son las negociaciones que se llevan en el vecino país de Ecuador. Según el oficial, hasta el momento se desconoce cuáles son los requerimientos que exige el ELN. No, ninguno. Más allá de lo que en medios de comunicación se observó, por cuenta de alias Pablito del ELN, que reconocen ser los responsables de este hecho. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación siguen tras las pistas de los captores del gerente de Enserpa.